¡Suscríbete al canal! 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 Que me ponga en directo Montar el PC Yo si que lo hago en directo Yo si que lo hago en directo Si me llega la mesa que tengo Me tiene que llegar una mesa especial Para hacer estas cosas Monto el equipo en directo Sin problema alguno Yo lo pongo aquí Reparo la cámara y venga Y que lo veáis Porque es una mesa especial La voy a usar para unboxings Para no tener que salir de aquí No tener que ir más a la cocina Y aquí ya además es una mesa Eléctrica Que la subo de abajo como me da la gana La cámara la dejo fija y listo Ya para hacer unboxing de todo Yo sin problema Hago el Hago el montaje Mira Pedí la memoria He pedido una memoria Para mejorar mi equipo De por si Y No iba como debería Era peor que la que yo tenía Incluso Pues vaya mejor a que hecho final Así que la he devuelto Y el lunes me El lunes me llega la nueva Supuestamente Que a ver si el lunes o el martes Pues hacemos un directo montando un equipo Pues no hay nada aquí tío Yo pensaba que sí No voy a tener el mismo glamour Que el Henry Cavill Cuando se montó el equipo Pero ¿Qué tal Barton? Antes del 29 lo tengo que tener Pues no había nada Qué decepción Para eso Seguimos en el 1 Voy quitando marcas de estas O sea A lo mejor hay una cueva Ya que estoy Sí Viajo Hostia Ahora que has dicho lo de Rani Espérate 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 Antes que nada Me voy a ir a A su torre ¿Vale? Porque algo me tendrá que dar Yo la terminé Y no he pillado lo que daba O sea que Pero no me hagas spoiler Barton Mamón Estoy aquí en la alcoba de Rani ¿Dónde están sus Sus cosas? Así es que está abajo Sí No La acabé Pero no he vuelto aquí A nada No la he acabado Yo le puse el anillo A Rani Y ya está Le puse el anillo A Rani No sé qué más tengo que hacer No sé si he terminado Ni siquiera O sea que De hecho he vuelto ahora A la torre Este es el que hay que matar La torre De la poción No Tampoco Es que no hemos entregado La torre todavía O sea no hemos entregado La poción todavía Quiero decir Hay hambre Espadón regio Bueno Nos ha dado todo set Pero ¿Y lo de la Rani Tío? ¿Esto es lo de la Rani Nada más? Voy a su torre A la del Selvus Este Yo le di nada más Que la O sea me dijo Que le entregaron a Poti O al O a la pava esta O a su Padre decíais Por ahí Que eso puede hacer Pero no he conseguido Tío No No ha vio tu tía No la he encontrado Vamos Así que voy a visitar La torre otra vez Ahora mira Hemos matado al lobo este Pero ¿Sabes? No creo que sea esto A ver este que dice Bueno Estaba también el Ostras Pues Esto es nuevo Esfera de Selvus Y su set Se la han cargado Yo creo que se la ha cargado Al lobo A que lo ha Ostras Pues ahora voy a ver Al Al herrero Voy a mirar Al herrero Que tal copia Me va a ver al herrero grande Porque era el otro Que quedaba A ver si también se la ha cargado El carro en este ¿Sabes? Uy wow Pero torre Digo torre Pero copia Pero torre Que lo va pisando Lo va rompiendo todo Tío Mira Piedra de la memoria No se que es esto Esto es un Espérate Esto es un trinket Tierra de la memoria Creo que es un trinket ¿Eh? ¿No? Es para la cabeza No Creo que era Un amuleto Se puede equipar Se puede Se come eso ¿Cómo va? Mira que me la ha puesto ¿Eh? Lo que era Tampoco Mira todas las runas Que tenemos El día que las canjé El día que las canjé Ya son Siete niveles ¿Sabes? Madre mía Aquí está Aumenta Aumenta las ranulas Mnemotécnicas Sí, pero ¿Para qué lo quiero ir esto? ¿Para qué lo quiero ir esto? Carlos Sain Va primero De momento La pole Información Joder Ocon cuarto Y Alonso quinto Madre mía ¿No? ¿Cómo va el tema? Siendo también La fórmula 1 Estoy viendo que se está curando Mi Mi copia Puede ser Voy a Me voy a acercar al Al herrero este El herrero El herrero estaba El herrero Isla del hechicero No El herrero estaba Aquí creo Sí Sí Carlos Sain De momento Primero Está vivo El lobo ¿Cómo podía Blythe? ¿Cómo se podía Blythe ¿Cómo se liberó De su hombana? No No More importancia Blythe Estuvo Una curva Que Plaga Lady Rani Y Pero Даже Se Dónde I Hicimos MTake Mis Judgment And Me Pensé Soy Capable Comúnsel Me Te Esperemos Con Te Presente Cuando Yo Do Yo Solo hijo y una gente maya con la chica sí pero hostia puedo reforzar el velo lunar a no me faltan faltan materiales tenemos aquí las son este que no de lástima en fin sí sí no va primero quedan cinco minutos todavía de la voy a viajar aquí igual aquí también tenemos una invasión voy a entregar las esferas esas que he pillado a ver qué tenían ya me da miedo venir para acá porque a vez que vengo ya o se muere alguien o una desgracia pasa tú a ver si no entonces que voy a venir aquí si no hay nada aquí no es todavía me falta la una legendaria que hay la ciudadela también tendría que raros no bueno no está mal vale a volver por donde veníamos que quiero hacer esa zona no 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 sé con cuál hacerlo. A ver... Es mejor... ¡Ojo! ¡Ya estoy muerto! ¡Hostia, chaval! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Madre mía! Está con la pole, ¿eh? El sign. ¿Están mis almas arriba o no están mis almas arriba? No me fío, ¿eh? ¿Cabrones? Sí, sí que están. ¡Uy, uy, uy, uy! No van a estar. Vamos a jugar el corro de la patata. Un poco. Vaya, vámonos. ¡Vaya! ¡Vaya, vámonos! ¡Vaya! Lo partimos, un poco. ¡A ver qué guarrotos meten hace! ¡Hostia, tú! ¡Vaya morragia! ¡Vaya morragia! ¡Vaya morragia! ¡Ya me ha tomado! ¡No! ¡Vaya morragia! ¡Vaya morragia! ¡Vaya morragia! Si te vas a ir No hacemos nada Hostia, espérate No Ahí está No vale Quijada de bestia de la estrella fugaz Hostia, se ha puesto Pérez primero, tú Me acaba de robar la pole Sergio Pérez Y Alonso séptimo un segundo ¿Qué pasa? ¿Que no intenta más? ¿O está dando las últimas coletazos? Viene Verstappen Verstappen se coloca cuarto Que va Melval Alonso ha vuelto otra vez Pero ha quedado séptimo igual Bueno, ha quedado una Una décima, tío De su compañero Pues se ha llevado a Paul E. Pérez Luego el de Kler Tercero Sain Verstappen o con Russell Alonso Botas Gasly Y Magnussen Vale, ya está Ya se ha acabado lo de pistas Esquirlas de luz estelar Para algo valdrán Para algo valdrán Vale Sigo viendo aquí ¿Cómo voy a hacer para ir al sitio? Al sitio del mapa A lo mejor es ahí atrás Pero Algo me tiene que dejar ahí arriba No me cuadra a mí La selección La selección dice Ostras, tío Pero Aquí hay camino No, no Algo Algo me he dejado Algo me he dejado seguro Voy con el torrenter A ver Tratando con el caballo Ah, vale Ya lo veo Sí Ya lo veo Efectivamente Ok O que viene Ahí tenemos semilla Semilla Tiene buena pinta Pero hay una gárgola aquí, cabrona de esas Tuba 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 Ahí viene Me cago en tumuelas No Aie 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 ¿Qué tal Lord Fistro? Lord Fistro Fistro Ficator Nada por el mapa Nada por el mapa que vamos Lo que no sé si habrá Tiene que haber por aquí cueva también ¿Qué no? El mapa está aquí abajo Ahí está el mapa Ya lo acabo de ver Joder pero bien abajo Para bajar por ahí Hay que bajar por este otro lado Tiene que haber Ahí, ahí, ahí Revuélvete Y aquí Aquí hay una pequeñita Y aquí hay una pequeñita Y aquí hay una pequeñita Y aquí hay otra Mira Escondida Tan mediana Estas piedras quedan aquí Ahora no valen para nada Así Joder, yo el Chekiro no, pero en este sí que me haré nueva partida. Si no me pongo a jugar ahora es como si empezara de nuevo. Joder, vaya puñetazo me ha dado. Está tú, pero... Joder, vaya puñetazo me ha dado. Aleluya, ya tenemos el mapa. Y aquí hay un bicho de estos que curan o que cuidan el árbol, por lo que parece, ¿no? O eso no, o está, el árbol está hasta pelado. No tiene ni una hoja. Joder. Ah, vale, lo de las grandes runas. Joder, voy a tener la bacha. Yo solo he activado una, ¿eh? O sea que no he ido a las demás torres para activar las otras, ¿eh? Habrá que hacerlo también, algún día. No. 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 Mal pinta esto Demasiadas runas llevo Para venirme al bicho ese Que hay allí de fondo Y no creo que ese sea el boss Fíjate lo que te digo Que me he pasado tío No sabía que eran cincuenta mil runas Ostras tío Yo no pensaba que eran tantas Ahora tengo que subir Treinta y siete mil Vamos a ver Ya las uso sabes Es que A ver cuánto va esta Vale y ahora me faltarían dos mil Bueno tres mil venga Inventario ¿En serio? Me faltan treinta runas Esto es increíble No hay por aquí un bicho ni nada Yo la que tengo activada es La que tengo activada es la que tengo activada La que te sube todos los atributos Y tengo muchos sacos runicos Le daré Le daré más uso Cuando vea que tal Bueno yo ya Ya no sufro por las runas ¿Sabes? Si me matan Pues me han matado Y ya está De para acá Yo tengo que andar preocupándome Luego de recuperarlas Ni nada Hala Toma pichotón Colega Que puntería tiene el tío Es que no me fastidies Necroplaga tío O sea del tirón Flipante Flipante La necroplaga Que se me ha Que se me ha tirado Primero te resulta una nube tóxica Ya el pisotón Dices Que guay El pisotón ya mola Que se me ha tirado Que se me ha tirado Vaya hombre No me va a pegar el bocado tío Pues creo que he estado ya casi muerto Que lo de este pavo es ¿Ves? Estaba muerto ya Pues nada Dame mis 20 runas 130 Si pero esa no A mi no Prefiero la que llevo yo Para como boost Como una pequeña ayudita En un momento dado Si hay algún boss Que sabes que te falta nada Para matarlo Pues te la pones Y ya está Pero ya voy Es que voy demasiado subido A nivel tío Estoy viendo Estoy viendo que Aún me matan Pero Por aquí en este juego Te matan En cuanto te despistes Pero hostia Que las hostias Que metemos ya Sabes Como panes Y eso que no tengo yo La build Puesta bien No tengo yo Los puntos asignados Como quiero Ahí tenemos Salvos ¿Esto que es? Espíritu del árbol ulcerado No me va a dar tiempo A sacar la copia No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te vas a resotear Ven para acá Anda ya que me iba a leer el castañato pues si, era el arbolito este, estaba sin hojas apenas si, si, no, viene bien el arco rónico como ayuda general, incluso si te vas a ir a farmear para que no te, no se, no te maten tan fácilmente ni nada yo este juego, si no lo estuviera jugando en directo, la de horas que lo tendría ya metida, ya me había hecho los mil puntos porque tengo un monazo siempre que no veas, de jugarlo vale, pues no, parece que haya por aquí nada, no? ni cueva, ni nada, si, allá hay algo brillante ahí hay algo que brilla ah ¡Ah! Es que el fuego, tío Es instantáneo Que te toque ni placa No, me equivoco a la flecha He usado unas buenas Pues creo que ya he vuelto, ¿no? He dado la vuelta al tema, me parece Hemos vuelto aquí a la cabaña esta Sí, esto era efectivamente, darse la vuelta Lo único que me quedaría es esto de aquí Que no lo he... A ver Bajar por aquí Estos dos en la vuelta Lo que he hecho Y luego me intentaré ir a la Ciudadela A ver si consigo la arma legendaria que hay ahí Es lo que quiero hacer Va, vamos para acá Marcado en el 1 He visto antes Me ha parecido ver el castillo Pero no sé si se podrá ir por aquí o qué O hay que ir por este otro lado Es que no sé No, me he equivocado No, me he equivocado Vale, ya estoy viendo ahí el... Estoy viendo por ahí un puente Que creo que lo estoy haciendo mal Por algún sitio de estos Me podré tirar, me imagino Que me vaya hacia la lava Dices Pero desde aquí donde he bajado No se puede Aquí, quizás No se puede Hasta luego Hasta luego Melvad ¿Ves? Por aquí me ha parecido ver antes Ahí veo la lava Pero... Ostras, y el castillo también Tiene que ser por aquí Con la mano esta Y con todo lo que hay No Es que no sé si es por aquí O es por aquí ¿Sabes? Es el... El relieve Yo diría que es en el 4 Pero claro El 4 es esto Ha cargado Ha cargado la mano esta Y así investigo Con gusto ¿No será subiendo por ahí? Yendo hacia el castillo Por aquí arriba ¿Dónde estaba antes? Quiero decir Vamos a ver Vamos a ver Hombre Hombre, lo de este Lo de este boss Que estaba aquí Tiene que ser por algo también ¿Eh? Porque estará impidiendo Precisamente El poder bajar Yo creo que sí Está... Ahí se va acercando más Se va acercando más La posibilidad de bajar Hasta luego Los fistro Ostras Yo creo que hay que saltar Fíjate lo que te digo Me parece que hay que saltar Allí enfrente Con la torre entera Creo que hay que saltar Allí enfrente Lo voy a intentar A ver ¡No! ¿Pero qué dices, tío? Pues si íbamos a llegar Hombre Me ha matado el juego Porque ha querido Yo creo que sí llegaba A lo mejor porque hemos Hecho demasiado descenso Luego ves los speedruns, tío Y van con el caballo Botan justo antes de caer No les pasa nada No mueren Van con nivel 2, tío Y dices Pero bueno ¿Y cómo has hecho eso, tío? ¿Sabes? Si yo me mato A la que tengo un salto Me da igual Desde donde salte De alguna forma Hay que bajar ahí, tío Por algún sitio Se tiene que bajar A lo mejor Es por aquí Debajo, ¿sabes? Vete a saber Voy a pillar primero Las almas Las runas Pero vamos que Allá hay otro saliente También Pero está muy alto Mira La forma Casi, casi Por encima Del puente No Como narices Bajo ahí abajo Como narices Bajo ahí abajo Aquí hay una mina A todas maneras Todo esto Es altura Altura Este es el puente Roto Pero ves Aquí hay mucha altura Por aquí Pero No No, no, no Desde aquí Tampoco se puede Quizás por aquí No, porque todo esto Fíjate Todo esto es un acantilado Pero acantilado Al mejor Subiendo desde la mina Aparece por aquí Voy a intentarlo Hacer desde la mina Voy a intentarlo Hacerlo desde la mina Porque ya Encontré una mina De estas que subía Hasta al final De parecidas En la parte de arriba Pero esto Joder ¿Tepas? ¿Temés tú? Joder ¿Temés tú? ¿Temés tú? ¿Temés tú? ¿Temés tú? Gracias por ver el video. Es que estoy viendo hasta piedras flotantes, puede ser que es una piedra flotante. ¿Qué va, qué va, qué va? Ahí está el castillo. Sí, yo quiero ir allí. A la derecha de la mansión. Es que no sé cuál es la mansión, tío. Yo creo que no he llegado todavía a la mansión esa. Espérate, porque aquí... ¡Ah, vale, mira! Es que todavía no he bajado yo por aquí, ¿eh? Creo que aquí no me he asomado yo todavía. ¡Ah, vale, mira! Flipante. Pele, yo que me iba a ir a la guerra. ¿Ves? Esta es la escalera que te digo. Había que subir para empezar a venir por aquí, creo. Pele, yo que me iba a ir a la guerra. Pele, yo que me iba a ir a la guerra. Me iba a ir a la guerra. Este es el puente que estaba vomitando antes, pero aquí hay zona enorme para investigar. ¡Vamos! 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 Joder. O sea que aquí hay una mansión. Tiene que ser por aquí, tío. Es que tiene que ser por ahí. Es que no veo otra. De algún sitio, algún saliente, algo se me está escapando. O con un algodón, no lo sé. O hacia este lado, o hacia aquí. O hacia aquí. Yo creo que sería hacia aquí casi más bien. Mira. Aquí parece que se podría bajar pero es que no sé yo si esto continúa. Tiene pinta que se puede bajar por aquí. No, estamos al lado, no... Nada. Es que digo, sí, voy bajando y por ahí abajo, por el puente. Yo quiero llegar allí. No voy a tener narices hoy, eh. Me voy a matar unas cuantas veces. Hoy es el momento en el que no te deja poner un arco rúnico. Cuando vas a hacer estas cosas. En cualquier momento lo pierdes. En cualquier momento lo pierdes. ¡Hostio! Que te pongan aquí un boss. Que te pongan luego otro boss allá al otro lado. En algún sitio de estos tiene que ser la bajada. O es aquí o es hacia allí. O es aquí. O es aquí. ¿Qué va? Por aquí descartado. Una piedra larga atravesando. Esta. Esta piedra. Pero eso es arriba, ¿eh? O parece arriba, ¿no? No, esto no puede ser. Abajo a la derecha de la naranja. Aquí dices, esta. Esta piedra, de aquí. Eh, ¿qué tal además este? Pero esto teníamos que llegar desde aquí. Desde aquí no... Venga, va. Voy a ponerlo, a ver. Voy a quitar este marcador y voy a poner que es una mina. Y... Marco el uno. No, menos. No sé, tío, pero es que esa zona... Joder. Yo diría que es más bien por donde estábamos. Más que nada porque... ¿Y por qué tengo tantos marcadores ahora aquí? En el mapa. Tengo marcado el 2, el 3... Es esto la primera parte que llegamos. No, espérate. Esto lo llegué a ver, sí. Esto lo llegué a ver. Están aquí los bichos estos. Pues ojo, ¿eh? Porque... Es posible, ¿eh? De hecho, creo que no he pasado por aquí. Sí, sí. Llegas con un teleport. Vale. Mejor es eso también lo que me estoy... Lo que me estoy perdiendo. O lo he visto y no lo he usado. Puede ser. Voy a mirar por aquí, a ver. Pero aquí ni he entrado. No sé si voy a poder entrar ahora. Ojo que se ve el ascensor, ¿eh? Me parece que ya está el tema. Pero a ver, Demaneste, si yo no quería hacer nada. Si eso es el lobo que ha venido a poner. Aquí no está protegido. Aquí las especies protegidas son los dragones. Que quedan 20 nomás en todo el mapa. O 30. Ya está. Esto era. Esto era el tema. No, no. Estaba claro. No. 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 ¿Cómo que el ojo de la bestia tiembla? ¿Qué es esto del ojo de la bestia tiembla? Tengo... Yo sé que tengo eso en el inventario, tío. Pero... Tengo una cosa que se llama el ojo de la bestia. Pero que... Pero que... Cuando se encuentra cerca de la raíz mortuoria. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí. Estas son las que he llevado al otro. Bien, bien. Excelente. Sí, 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 sí. Qué guapo, tío. Qué guapo todo, macho. Mira, qué guapo, de verdad. Tini, tini, tini. Tini, tini, tini. Pidi, pipi, 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 pipi. Uy, noo. ¡Hostia, Gacibeles! No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a quitarme. Ay, madre mía. Qué cabrón en la Gacibeles, tío. Ah, qué desgraciados. Sí, sí, en la Gacibeles, tío. O sea... Puñetelo desgraciado Miyazaki este. O sea, quería meterme, digo, ¿este hueco pa' qué? Pues ya lo sé. La, 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 la. La, 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 la. Lo he llevado por ahí, nada. ¡Chas! La quería matar, tío. Digo, a ver si le doy una hostia o lo que sea. ¡Ah! Ya va otra vez. Bueno, pero ya vamos bien, ¿no? ¿No? Se las puede matar. Hay que matar a esas... A esas tibeles, eh. No sé, le podría tirar algo o le quita con el arco. Es que no lo sé. Está allá abajo. Mira, allá viene. La ciber, ¿sabes? Ya. La ciber, la ciber, la ciber. Está abajo de amanecer. Yo que sé. Voy a intentar pegarle arcazos, pero... No creo que es así, ¿eh? No creo que es así. Y ya, por lo que veo... O bajo corriendo... Venga, va. Cállate ahí ya. Dios, 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 Dios... ¡Chaval! Sí, no, tendría que activar algo. Ahora, si quiero pillarlo... Si quiero pillarlas... Estas tengo que ir corriendo. Antes de que suba, si no... No me da tiempo. ¿Eh? ¿Por qué me marca que está aquí? Ah, vale. Sí, está a la derecha. Ah, mira, me los ha dejado aquí. Oye, y mira que ha apañado, ¿eh? Mira, está aquí. Ahí viene. No, 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 no. Tengo que meter donde está aquel. A ver si me da tiempo. ¡Haz sitio que voy! Yo aquí ya no veo más... Ah, sí, a la izquierda. Hay un hueco ahí. Vale, vale. Ahora tengo que esperar a que baje. Ya estoy ardiendo yo. Mira, mira, mira. Ojo, ojo, que va. Ojo, ojo, que va. Creo que hay ahí una plantita. No sé si me da más tiempo. Ojo, ¿hacia abajo? O hacia arriba. Creo que estoy en todo el medio. No, me da más tiempo cuando pasa hacia arriba. Vamos. Tiveles Ostras Mira el que viene por detrás Joder eh, hasta que no lo tarjetea, no lo tarjetea tío Joder, el de suelo no lo ha pillado Hostia, com va de ser pelcrel Esto es para mejorar los espíritus, me parece, ¿no? Es que estoy mirando Allá hay un hueco Allá hay un hueco, igual hay algo Pero igual luego no me deja volver Buenas noches, me gustaron los zombis Buenas noches, me gustaron los zombis Te asusto fuego tío, si me tiro por ahí Taca Porque no corre, no corre tío No corre para ahí, para allá Ay Un saludo No corre para ahí C include La tabla Ooz Enseñ Se veía venir No quería decir yo nada ¿Qué tal la deferpa? 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 no me fío aquí cibeles vale, creo que si subo la ha cagado porque yo he visto algún sitio que decían ¿por qué subiría aquí? me parece que si subo ahí arriba la cago directamente ya no me deja salir del sitio me parece mientras dono al estoy casi seguro, vamos que eso es una trampa mortal imagínate vería hasta aquí con las runas para que te la jodas así porque es está No sé dónde voy a tirar Tiene pinta que abajo y a la izquierda Pero claro Es que me parece que nos persigue todavía A lo mejor es abajo y a la derecha Pero tío, si estoy rodando Era abajo a la derecha Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón Era abajo a la derecha Che bonísimo, vamos Imagínate el paseo que nos tenemos que dar Hasta llegar allí Otra vez Mare que le parió, tío Este pavo, colega Buah, chaval Da igual Pero habré perdido 40.000 runas O 50.000 runas Ya no sé cuántas he perdido La madre que le parió Es que no te puedes desconcentrar Ni un segundo Voy a haber puesto una gracia Una gracia pequeñita Ahí, ¿sabes? Entre medias, tío La madre que le parió, macho Una tumba de estas de marica, ¿sabes? Ya que te va a hacer la puñetera Está muy ajustado la El run ese donde me han matado antes No ahora Antes Ese está muy ajustado, ¿eh? Pero me ha ajustado Se le ha ido un poco la mano ahí, ¿eh? Claro, mejor me puedo poner Sin armadura Para hacerlo Pero, vamos, tampoco le veo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 todo correcto, todo ok todo perfecto madre mía, macho vale, tío estoy flipando cada vez más ¿también se curan estos pavos o qué? si no, no me lo explico, eh y en cambio esto se ha quedado cerrado yo flipo tampoco estaba tan bajo, eh si hubiera aguantado mejor ahí hemos llegado ahí hemos llegado bien no habíamos perdido 40.000 runas ¿qué pasa, Yayo? no 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 encima no vale para nada porque ahí está vivo otra vez ahí está vivo otra vez me hubiera dado igual me habrían matado otra vez igual no esperaba yo este pavo aquí, eh esto esto es por correr, tío todo por correr lo que se hubiera llegado bien me hubiera cargado todo el esqueleto tranquilamente ¿sabes? a lo mejor si tenía oportunidad está chunguísima, tío esta es... está muy ajustada es que si me voy a la izquierda me persigue la cibeles, seguro, eh que me persigue la cibeles a ver si me voy a la izquierda entonces tengo que hacer las cosas bien estima, con los pelos de la armadura no veo nada, tío estáis ¡Vale! 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 ¿Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo mata a Cibeles, tío. Yo creo que no, ¿eh? No lo sé. Creo que hay que tirarle unas cosas. ¿Y eso qué es? Es que no creo. No creo. Hay que ver otro cabrón aquí. Mira, esto es para subir. Vale, esto es para recuperar el tema. Y este cabrón está aquí, pero no creo que lo vaya a pillar por detrás, ¿eh? Sí. Madre mía. ¿Y a escalar? ¿El Zara? Ya ves. Quisimos encontrar Zara. Sí, sí. Vale. ¡Crash! Resina de raíz. Hostia, pero ahora... ¡Ahora mí me gusta! Esto es para tirarte por arriba. Es que no veo con la armadura, tío. Me la voy a quitar al final. Espérate. ¿No será... No. Uf, casi la lío. ¿No será eso para tirárselo encima? ¿A la Cibeles? ¿A la... El bicho este? No he perdonado, ¿no? No lo haría, ¿eh? Darle al anillo ese y ala. ¿Ves? Ya va... Ya va hacia la derecha, ¿puede ser? Mirad a por dónde viene ya. ¿Eh? Mirad a por dónde viene ya la cabrona, ¿sabes? No, nada, que se vaya para abajo otra vez. Me he tirado por el... Me he tirado por el bicho ese. Hombre, subirse por aquí arriba... Tiene que tener pinta de... De que es para algo, pero no sé. Perdón. Ya no me cuadra nada esto, ¿eh? ¿Cómo me voy a tirar yo por ahí? ¿Tú crees? Tirarse encima... Sería la hostia, vamos. Ahí no podemos bajar. Ahí nos frenamos, tío. O sea, esto es... Esto es un callejón sin salida casi, ¿eh? ¿Y que esté ese anillo justo ahí encima? Espérate, ahí arriba hay... Se puede subir hacia arriba, ¿eh? Voy a ir a tirarme otra vez. Voy a ir a tirarme otra vez por aquí. Que a lo mejor me he dejado una escalera o algo. Gracias. la única manera de subir o la única manera que había de subir sin eso era así pero la espera que se vaya otra vez para joder tío es que vaya mierda no ven nada no me he caído ¿sabes qué pasa? que es que el simple roce con la... aunque esté parada el simple roce no le he podido pegar ni un espadazo te mata tío el simple roce del bicho este te mata pero ¿veis? está ahí el... el hueco es como si nos pudiéramos haber tirado por aquí antes a lo mejor es un atajo yo creo que esto es un atajo directamente te tiras y caes de aquí luego aquí y sigues continuando y a lo mejor ya evitas a la... a la bicha esta porque hasta que llegue tarda un huevo ¿sabes? también puedo intentar meterme ahí con el fuego intentar ir metiéndome saltando pero es que va despacísimo 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 va me estoy casi seguro que eso es un atajo joder que mal tío bueno y si intento volver para arriba si intento volver por aquí volverá donde estoy yo claro está pero... ¿sabes? llegué hasta aquí ahí hace el paso y ya viene a dar por saco y ahora me tiro donde no es madre mía algo se me escapa aquí tío algo se me escapa yo creo que tiene que haber un atajo en una de estas que íbamos bajando subir me dices vamos a intentarlo tío total si ya morir de manera más rara ya no se puede morir de manera más cruel ya no se puede no se puede no se puede cómo es no se puede por favor no se puede ¡Suscríbete! El caso es que allá abajo a la... Aquí abajo a la derecha hay un sitio para ir que a lo mejor es el atajo, ¿sabes? Ya me ha mejorado. Ya no llego, ya no llego, ya no llego. Ya no llego. Madre mía. ¿Ves? Parece como que no quiere y a lo mejor ahí está el atajo, ¿sabes? Porque allá abajo a la izquierda se ve como un hueco para ir. Y esta se va a dar la vuelta aquí, o eso parece. Intenta, por tanto. No me dirá que no, hombre. Ah, que me atropella. ¿Qué tema que me atropella? A que se baja hasta aquí. Onde? ¿Qué? Dedo anillado Esto los dedos tienen que ver para invocar cosas Material necesario para asegurar el renocimiento de Renala ¿En serio? Vale, esto es para el... Sí, para hacer el re-spec Esto es lo de antes Y eso que manda ahora, ¿qué es? Parece un objeto de misión Sí, lo de Renala es para eso Tengo para hacer 10 re-specs Imagínate Parece el dedo ese No lo sé Yo esperaba que estuviera aquí Pero... Sí, por eso digo Que esperaba que estuviera por aquí Pero no lo veo No aparece como objeto normal Para fabricar Yo creo que se lo tengo que dar a alguien Ese dedo Seguro, ¿eh? Ese dedo es para dárselo a alguien Además que esté aquí tan escondido Digamos No puedo O sea, no puedo volver De verdad Me tengo que dejar matar Llegas aquí Pillas esto Y ya la única manera de volver Es o dejarte matar O ir curándote No hay nada más Ni escalera Ni hostia Vinagre Ni nada Vaya tela Vaya tela, ¿eh? Pues volver así Hay una con Valaria Pero no la voy a pillar ya No, tampoco es tan traumatico Voy a pillar ¡Suscríbete! ¿Ves? Es que arriba no le veo yo que se pueda subir a nada, ¿eh? ¡Suscríbete! Bueno, vamos a intentarlo a Cibeles, luego de subirnos a ella. Se me ha dejado las... Me ha dejado las colones aquí en vez de abajo. ¡Uf! ¡Uf! No es que me ha faltado. ¡Uf! 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 Ya te digo. Ahí, ¿ves? Se ve el asiento Pero no creo que nos tengamos que subir a las cibeles, tío Sería la hostia, vamos Ojalá me pudiera subir, ¿eh? También te digo una cosa Es que si no, no me cuadra lo que hay que hacer aquí, ¿eh? ¿Ves? Ahí está el hueco Gira Y a lo mejor en cuanto llega te puedes tirar Es que si no es así No sé de qué manera lo vamos a hacer, ¿eh? Ya me he caído, me cago en la leche Ya sería la hostia Como había que subirse a la esta No quería yo romper esto Vamos a esperar que se vaya No, tío De matarla De matarla sí me lo podría esperar Pero de... O despistarla A lo mejor la tenemos que despistar En plan de que se suba para arriba Nosotros bajamos De tirarnos en... Tirarnos por el este Por el pasante Y si está haciendo el camino ese Aprovechar para bajar Es lo que veo Pero es que no En cuanto salimos aquí El cabrón ya sabe que estamos aquí Es que ya sabe que estamos aquí Me voy a tirar encima de las cibeles Y me van a matar Lo tengo yo más claro No lo veo Sigo sin verlo Que además Tendría que ser cuando va justo la vuelta Cuando se gira Porque aquí te mata En ese momento La voy a intentar Total Que más me da ya Morir aquí Ahí Te caes encima, tío Nada A lo mejor es Cuando llega Si caes justo en el asiento Nada más llegar Si caerías en el asiento Porque luego se gira Pero es que ya es rizar Es que es tocarte y morir O sea No puede... Si no te podría subir Desde el principio ¿Sabes? Dice Bichuco que si lo ve Yo no lo veo, tío Lo voy a intentar otra vez Pero cuando llegue A ver si caigo encima Pero... Desastre Este tío Estoy spameando el LB Tiene manera, eh Ya, que más me da, tío Si las runas es una Gilipollez Ya aquí Una vez que te metes aquí ya La vas a perder mil veces Y más si me voy a tirar Encima de él Que va a dar Torbeno Que va Y como el otro, ¿no? Así Y persigo a gente Con 13 seguidores Por Twitter Y me voy Y voy diciendo Que Que la tengo enorme Por ahí también Es que Madre mía, colega ¿Cómo están las perolas, tío? Y me voy a hacer ¿Vale? ¡Vale! 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 Que me tire por el primer hueco sin lava Por aquí dices Ese es el hueco, ¿no? Pues tienes razón, tío A lo mejor así me da tiempo A hacer las cosas, ¿no? Mira dónde está Efectivamente ¡No! ¡Pero qué mentira, tío! ¡Pero qué mentira, macho! ¡Hostia, qué mentira, tío! En serio ¡Qué mentira, qué mentira, qué mentira, tío! Ahí he visto las trampas que hace, ¿no? Está luego de Gemino O sea, tío Como Mati Ma, colega Claro, ese está transportado, tío Es que es increíble, tío Lo de este pavo Es increíble, tío Por eso digo ¿Cómo va a preocuparte ahora De que sí he perdido aquí Y, ¿sabes? Funas y tal Que te vale Igual Te la pasa a perder mil veces ¡Pero qué mentira, tío! ¡Pero qué mentira, tío! ¡Pero qué mentira, tío! ¡Joder, tío! No sabía si tirarme por abajo Si tirarme por un lado ¿Sabes? El duro ahí Un huevo, tío Porque me he caído Me he caído de la viga Sin querer Pero bueno, mira Ya teniendo ese atajo ¿Sabes? Ya teniendo ese atajo Es otra cosa Se puede intentar Lo de saltar encima De la cibeles Yo sí lo veo también Ahora Ahora sí que lo puedo ver ¡Pero qué mentira, tío! Por el lado derecho Lo que tengo que tirarme más Es por la esquina Por la esquina, quizás En lugar de estar en el medio No lo sé No lo sé Es por el lado derecho No lo sé A ver si desde aquí Uy Mira Joder Bueno Mira la mierda Me vas a matar Me vas a matar esta Ahora porque no Porque no tarjetea Me cago en la leche Tío Venga Da golpes a las paredes Se cae tío Se cae No se queda arriba En la viga Tengo que afinar El sitio Creo que es un poquito No a la izquierda Sino un poquito Entre medias Ni del medio tampoco Un poquito más Para la izquierda Creo que es Aunque me estoy cayendo Siempre por el lado izquierdo Me parece que me estoy cayendo Por el lado izquierdo Igual es más para la derecha En realidad Pero vamos Que canchinos Tío Casi me matan Tío Por aquí Quizás No Es Es En el lado izquierdo Del todo O sea Si voy corriendo No Pero si voy a hacerlo despacito Por el lado izquierdo Del todo Yo creo que es La esquina Lo voy a hacer así Pues me lo pasé Me lo pasé Bueno De principio sí Pero aquí no lo sé Aquí no se lo caeremos Tío Cuando lleguemos Si es que llegamos Porque Ya estoy emperrado En llegar Tío De verdad Como ya que están montando las cibeles Va a ser un show Va a ser un show No No Se me cae, tío Se me cae el personaje, tío Ahora, no sé por qué se me está cayendo continuamente, tío No lo entiendo O sea, tú fíjate, la primera vez La primera vez Hemos caído perfecto, tío Y ahora Por la izquierda tampoco va a ser Mejor tengo que ir corriendo Voy a intentar ir corriendo Tirarme del tirón, ¿sabes? Buah, chaval, que va Que va, que va, que va Corriendo no Corriendo en todo caso al... Al medio Corriendo en todo caso al medio La de izquierda Puf, me pasó tres pueblos Es que ves hasta eso El... Tirarte un poquito con tal, ¿sabes? Diagonal Bueno Vamos para allá Venga Sub kilo El... 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 Tu... Pero tío Pero tío Ahora me tira bien Ahora me tira bien Quizás saltando A lo mejor Hacia adelante En su dirección Es que ya veis Si no caes bien No hace así como que Hay veces que hace el tropiezo Se cae Pero no te matan Pero como te viene la cibel Es teletransportada Pues tienes que Corriendo ir a por el otro O hacia el otro lado O sea Es una situación un poco ¿Sabes? Todo por el atajo este También es que yo Estoy corriendo Pero si no corriese Lo haría Lo haría pensando lo mejor Pero es que hay un esqueleto Justo antes Que te está dando guerra ahí ¿Sabes? Ahora mira esto Uno que te sale ahí En En vistiendo Ahora de la izquierda Y que te da por saco Que no te deja pensar Y las cosas Este Pero lo voy a tener que hacer Tío Porque si no A ver Por lo menos Echar un vistazo ¿Sabes? Para ver Como está la cosa La esquina Y estaba cayendo Y por el lado Del hecho Soy más cansinos Soy cansinos premium Claro tío Ya va sin cuidado Ninguno Es lo mismo Por un lado Que por el otro Es igual Más o menos Sé donde Hay que tirarse Pero Hay que hacerlo andando Y soltar Soltar El analógico Es que es un salto De mierda Y luego Total Si hubiera ido Normal Ya habría llegado Pero luego Total Para hacer una prueba Para ver si saltando Encima de los niveles Funciona el tema Que no lo tengo claro Todavía Y que me salga Y que me salga O sea Yo voy ahora por aquí Y lo dejo caer Un poquito Ahí ¡Mierda! ¡Qué una mierda! Me he pasado de frenada Así que Sería un poco más Para la izquierda Me he intentando Así Hasta que le encuentre El punto exacto ¡Mierda! Casi lo tengo Casi lo tengo Ya solo le falta esto Es que aquí está la sombra Es que a ver donde me metes Pero ya casi lo tengo Ya he rebotado He rebotado Ahora Me imagino Más hacia la izquierda Es casi hacia la izquierda De todo Es pegado al centro Dejándose caer Debería caer bien Debería Luego ya lo del teleport También de la cibel Es tan instantáneo Es un poco de decir Bueno tío Miyazaki ¿Tú qué quieres Que haga yo aquí ¿Sabes? Que es de tu vida Colega Tú te has probado esto Hacerlo ¿Sabes? Has probado seguro Ya ponéis aquí No He puesto un atajo Ya he puesto un atajo Tío Pero es que ¿Sabes? Es que un poco Por favor Tío No me da tiempo Cuidado Que mancho Ya tío Pero No No me da tiempo No me da tiempo Bueno Casi Por lo menos No nos hemos matado ¿Qué haces? Deja ya de tomarte Estos Tío Y este también tela Que este te puede dejar ¿Sabes? Te puede dejar muñeco Vale Vale tío ¿Me vas a dejar en paz ¿O qué? No, no me va a dejar en paz Esto es para mirar la tumba esta Y como a ver cómo se hace Exactamente Debo si no ¿Sabes? ¿Sabes? Hay aquí una pared oculta ¿Sabes? Seguramente hay una pared oculta Por aquí Por algún lado Pero Esto Que esté esto aquí Vaya Tío Esto es increíble Esto es increíble Ya también Solo quería subirme a la ventana Joder Esto es increíble Tío Solo quería subirme a la puta ventana Qué desgraciado Digo Qué mala persona De verdad De todas maneras Esta la tengo Tengo que ver en vídeo Porque no creo yo Que sea así Tengo que ver Aleluya Ya está aquí Ya está aquí Tío Es que es increíble Ya se ha ido para arriba Muchas gracias Cherokee Se ha ido para arriba Tío A lo mejor podía haber aprovechado ahí Para tirarme Venga va En cuanto venga Tengo que saltar Si no No caigo encima Y así lo descartamos Ojo 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 Pero Que está vale Vale Estaba de hueco ahí Que me he flipado yo Cuando se dé la vuelta Para allá Tengo que saltar Que me he flipado yo ¿Por dónde me tiro ahora? Ya he visto Ya he visto la escalera Madre mía Chavalo de las Cibeles Tío Pues siguen subiéndose las Cibeles Luego Y le ponemos la música Y le ponemos la música La la madrid De fondo Y lo voy a hacer así Le voy a poner la música La la madrid Y lo voy a hacer increíble Mirazaki No sabía que era madridista Bueno ya está viendo Que se puede subir Que para eso ha puesto ahí Las maderas También Va uno con otra forma Para allá También me falta Un poquito más de De velocidad Para llegar ahora Mola eh Mola de todas maneras No De esto no Tú fíjate que tiene Tiene la Si es que tiene el pollete Para subirse Estamos de acuerdo en ello Pero Claro tío Si tú lo intentas Desde ahora Desde aquí No creo que salga Lo de subirse Tienes que hacerlo Desde arriba Como estaba previsto Lo de aquí No te lo puedes subir Hola Jaiberna ¿Qué tal? También También Si consigo El Ahora Ahí Quieto ahí Vamos a esperar Que haga bien Las cosas En cuanto venga Me tengo que tirar Si no Si no Si no caemos Delante suya No te lo Una revida, chaval. O sea, viene el bot directamente, si eso es el atajo. ¿Lo que has hecho? Ya ves que está ahí la puerta, el boss, tío. No, no, o sea... Y está aquí la estatua. Me imagino que podréis renacer desde la estatua. Y hemos gastado estos... Madre mía. Como no puedo sacar el espíritu ahora y no lo carguemos. No sé ni lo que hay ahí. Ahora, ahora. Me acabo. Ese es el que estaba antes, me parece. El que no se hemos cargado antes, la ceniza de él. Brutal. Brutal. Ahí está la raíz. Se la daremos ahora al de la bestia. Lo que he sufrido en esta mazmorra no está escrito, ¿eh? Y todo esto para... Para continuar. Al sitio este, a ver si llegábamos o qué. Ahí arriba hay que subir. De alguna forma. Yo creo que es para volver, ¿eh? Esta, esta pasarela está claramente enfocada para volver. Sí, sí, por eso. No es para ir. Es para volver. Vamos a la bestia. Ya, ya indagaremos por aquí, a ver cómo se va. Ya indagaremos por ahí, a ver cómo se va. Voy a darle la raíz a este, a ver qué le pasa. Ya, que hemos liado, tío. Y efectivamente, solamente quería ir a... A la mansión. Que te pueden invocar, puedes seguir con este ya, pero... No, no. No lo hemos matado de la puerta. No sé, no tengo mucha gana de matarlo, ¿eh? Es que creo que se cabrea este. A ver, esto es una gárgola. De estas encontramos varias en el juego. Ya me he cargado alguna gárgola como esta. Entonces, ¿sabes? Es un enemigo más o menos estándar. En el momento no tengo mucha gana de liarme con él. Lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Lo voy a dejar en... Aquí. Mira, aquí me está marcando. Aquí ya me marca. Claramente, tío. La... La esta. Me marca el camino, tío. A ver si es por aquí. Realmente. O ahora sí se puede ir por ahí. Que a lo mejor antes no podíamos y ahora sí se puede. Tío, te marca claramente allí. Con la torre entera. Conmigo, ¿eh? Que será con la torre entera. Porque, vamos. Así me mato, ¿eh? Y sí, esto es para ir al otro lado. ¿Qué? Te vas a matar. Te quieres desmontar ya, tío. No se desmonta. Casi me mato porque no se desmonta el... El tío. Mira otro que tenemos allí esperando, ¿eh? Poder, pero sí está clarísimo, tío. El camino. Yo lo que pasa es que antes me he ido al revés. Me he ido aquí, me he ido hacia la derecha, tío. Y está clarísimo el camino. O eso me parece. No sé qué he hecho yo al final aquí. Posiblemente me haya ido por donde no es. Claro. Nos hemos ido por aquí a la raíz aquella. Hemos flipado con aquello. Y esta parte no la hemos tocado. Y eso es el problema de todo. Eso es el problema de todo, tío. Que hemos ido al revés. Madre mía. Si es que lo que no me pasa a mí. Bueno. Este tiene pinta de ser... Como el otro. Pero con... Con capucha. Vale. Si te lo vas a cargar tú... Mejor. De verdad. Cuidado. Te echo una mano. Qué mala pinta, tío. Esto. Un poquito a tu derecha. Ahí hay una de tu derecha. Ahí, ahí. Un poquito más. Cuídate que viene la carrera. Qué mala. ¿ Uplafina. 哦. ¡Gracias! ¿Qué apodaba runas le he dicho este? ¡Eh! Aquí hay para invocar, me parece ¿Qué es esto? Pues salíza montaña de fuego Y no, eso es apenas lo he notado Tendría que continuar bajando ¿Bajando? Esto ya me mola más Esto ya me mola más Toda esta parte de aquí De haber llegado por fin Dio, ¿ves una calavera ahí brillando? Pero no sé quién la ha golpeado Y el dedo ese Habrá que ver a quién ha quedado Pásalo El dedo que hemos pillado Yo creo que tendría que hablar en la mesa Con alguien Bueno, a ver qué hay aquí dentro Esto es la mansión Mansión de volcán Creo que aquí es donde está la famosa puerta que hay que darle 50 veces Por aquí andará Bueno, en fin Ya investigaremos esto Esto lo voy a dejar yo para mañana Sí, sí, sí No, mañana no Mañana toca Marta Joder estrella Gracias por ver mi canal Gracias por ver Twitter Gracias por todo Está fijado en Twitter El kit de Fly Simulator Y el embossing está en el canal de YouTube Muchas gracias Hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao, chao XBOX MUNDO XBOX P Sales XBOX Es una extra de potencia No, no, ya ven ahí que risas Olvidadnos Smart Delivery Mondo Mondo Kissbox No se dice Xbox Se dice Xbox Que te vayas a la piel No se dice Xbox